Aquí estamos en un hornito que lleva mínimo unos 25 años de trabajo. Desde que iniciamos, trabajamos el borreguito criollo. Este es un corte antiguo que viene desde la faldita hasta aquí, espaldilla, el pechito. Es un animal tierno, un borreguito mínimo de un año. Vamos a proceder a hacer unos taquitos. ¿Cómo se llama su establecimiento? Aquí es barbacoa, el chava. ¿Y la salsa aquí al lado? Aquí está la salsita de morita, la tradicional, en molcajete de piedra. Y también trabajamos los chimbos. Mire nomás. Ahí están los chimbos con su chamorrito de carnero, sus nopales, sus cueritos. Y de nada más. Ahí está, mire. Puro pollito fresco. ¿Ok? Y en el horno, ¿verdad? Y en el horno, a pie de horno. ¿Entonces este horno lleva...? 25 años trabajando, tres días por semana. Mire. ¿Y cómo aguanta un horno tantos años? Ah, se va remodelando, se le mete piedra nueva. Este, si se dan cuenta, usamos el tabiquito, reemplazando la piedra de, de este, la que se ocupa, la, la volcánica. También este sirve. Ahí. Y es de leña, mire. Aquí está el carbón. Se le pone su, su capita de rebaje. Y enseguida su penca. ¿Ok? Aquí va a ser unos tacos, ¿verdad? A ver. Procedemos para el... Sí. Para el banco. Es faldita, hasta aquí. Costillita. Viene con el pecho. Y esta es la paleta. Esta es la paletita, mire. Aquí marca, mire. Ahí está. Limpia. Limpia, sí. Eso es lo que más pide el cliente. El taco de faldita. Así se trabaja, mire. No muy picada. Así lo pide el cliente. Exactamente. Ponle salsa. Ya salsa al gusto. Para que no se me vayan a enchilar. Porque es salsa brava. Es el taco de barbacoa. Sí, este. Y ya puede... La gente puede pedir, pues ya... El que tiene más... Más conocimiento, que... Le gusta algo... Pues más sabroso, más... Ya sabe, de barbacoa. Es el pechito, mire. Ahí está, mire. El pecho. El pechito. Poca grasa. Este es criollo, mire. Hay marca en el color de la barbacoa. Canelita. Y ya, pues, espaldilla es la clásica. Es esta, mire. La paletita. Un poco masisita. Menos grasa. Para el cliente. Al gusto. Dos... Dos, tres cortes. Es barbacoa. El chava. Aquí estamos ubicados. El libramiento oriente. Enfrente de Panchito Campeón. Dirección a Apachuca. Apachuca, pero antes de Fuente Petroná. Ok. Estamos en el lado contrario. Ya, si gustan, mire. Puede ver el negocio. Tenemos este... La salsita, ¿no? Ajá. Sí, la salsita es morita. Con su tomate. Hecha a mano. Esta es una piedra, ¿verdad? Ajá. Este es un molcajete antiguo que se viene trabajando. Ya de... Ya tiene un trabajo de unos 15 años. Más o menos ahí haciendo salsa. Esa es muy buena. Sí, estamos... Pásame el chimbo. Estamos para servirle. Abrimos miércoles, sábado y domingo. Miércoles, sábado. Sábado y domingo. Sentacos. Como guste. Un medio chimbo. O si gustan, una piernita. Con su chamorro. Miren nada más. Sus nopales, sus cueritos. Así más o menos trabajamos de este lado. Les garantizamos el sabor. Vengan a probarlo. Dense la oportunidad de probar aquí. Probar enfrente. Para que prueben los verdaderos sabores de aquí de Actopan. El chimbo que es típico aquí, ¿verdad? Sí. El chimbo es... Ya saben que es el que le dio el... El... El nombre de pueblo... Con sabor a Actopan. Miren nada más. Miren la... El chilito, miren. Preparado en casa. ¿Chiles o ajílas? Como debe de ser. Sí. Los cueritos criollos. Y su... Buena penca, miren. Para que salga jugoso. ¿Cuánto se nos lleva? Más de 25, sí. Más de 25, sí. Aquí estamos trabajando. Es un negocio familiar. Este... La oportunidad de venir a probar con toda confianza. Les invitamos un taquito de entrada. Y estamos para servirle. Este... Que prueben... Para que vean el sabor que tenemos de este lado. El chimbo se veía para chuparse los dedos. En su penca chamini. A ver, vamos a preparar un taquito de faldita. Miren nada más. Esa es la faldita. Es lo más bueno. Es lo más sabroso, lo más focosito. Échale salsa, Charili. Pruébalo, por favor. Una salsita... Este... Partajadita. Gracias. Me hizo agua a la boca. Venimos con Charili para Catar. ¿Qué tal, Charili? Buenísima. Sin duda, una muy buena oportunidad. Cuando andes en Actopan Hidalgo. De comer barbacoa. Es barbacoa, el Chava. Antes del puente peatonal. En dirección a Pachuca. Tiene cortes... Muy, pero muy buenos. Como el pecho. Que estamos viendo en este momento. La atención es de... Salvador García. Esta piedra... Donde hace su salsa... Donde hace su salsa... Es realmente... De llamar la atención. Una piedra muy antigua. Y sus salsas... Deliciosas. Deliciosas.